Porque se gana y se gana de buena manera. Y yo quisiera que usted me hablara un poquito de eso. ¿Esto era lo que usted estaba buscando? Es decir, esto de fútbol en conjunto, de fútbol individual, de agruparse, de asociarse, de respaldarse. Es decir, este es el equipo que quiere Alberto Suárez. No nos detengamos un poquito en el rival, sino es lo que usted hizo futbolísticamente, Alberto. ¿Es lo que usted quiere concibir en este América? Muy amable. Es el equipo. Porque había grupo, pero no había tanto equipo. Entonces vamos encontrándonos en los sentimientos, vamos encontrándonos en las formas de sentir el fútbol, vamos encontrándonos en la solidaridad. Hoy yo creo que los dos últimos partidos han sido absolutamente solidarios y el fútbol requiere de solidaridad. Después nos vamos encontrando en sociedades y vamos construyendo equipo. Eso es lo que quiero, construir equipo. Que se quieran, que se respeten, que se apropien entre todos del objetivo y soñamos, nos hace soñar. Faltan cosas, indudablemente nos falta todavía no equivocarnos tanto ahí en la zona defensiva, sobre todo en equivocaciones individuales, pero la perfección no sé si va a llegar, pero sí sé que vamos a corregir mucho más lo que pasa. Pregunta Ricardo Galínez de la banda deportiva, se prepara César Prado. Buenas noches, profe. Lo veníamos hablando en la semana, profe, y el termómetro del día, hoy era un buen par de estas para los muchachos, hoy salieron a divertirse, como a ustedes les gusta, como ustedes lo dicen, hoy salieron a jugar muy bien, ganaron bien. ¿Es un buen termómetro el partido el próximo domingo, ya pensando en el Magdalena en Ciénaga? Para mí es un buen termómetro el partido de hoy, porque más allá del nombre del equipo, el equipo hoy salió a repetir muchas de las cosas buenas que hizo con Barranquilla. Después la Unión hará más o menos oposición, pero América va a llegar con una idea de juego importante. Si gano a la Unión, no soy campeón. Y si no llego a ganarle a la Unión, tampoco estoy eliminado. Pero lo importante es que jueguen bien. Yo quiero que jueguen bien, porque al final en los cuadrangulares, si juegas bien y le pones un poquito de físico, el equipo va a dar muchas cosas de que habla. Pregunta César Prado, se prepara JJ Miranda de WinSport. Hola, muchas gracias, profe. Con las buenas noches. Para rescatar el trabajo hoy, la dinámica, la entrega, el correr del equipo que día a día va convenciendo más y va enamorando más al hincha para que regresen al Pascual. Lo que viene, ese mejor, ese de menos a más hoy, le ya entrega tendencias para lo que viene en un futuro futbolístico para la América. Es quizás ya ese termómetro, ese abre bocas para lo que usted quiere en materia de trabajo, de fútbol. Y es quizás, profe, la zona defensiva lo que le puede estar preocupando hoy para encontrar esa perfección de lo que usted quiere. Yo siento que hay como mucha desconfianza de ustedes. Sí, es normal. Normal, son cuatro años en la B. Como que, ¿será que sí, será que no? No, no, yo creo que sí. Yo cada día me ilusiono más. Y me ilusiono no por el sentimiento, sino por el trabajo. Si usted ve a Farías, corriendo como ocurre hoy, ve a Neider, corriendo como ocurre hoy, cuando antes decían que ellos estaban en tragodones, que no podían jugar todo el tiempo, y si terminan el partido, en la dinámica que hoy terminan, pues yo siento que hay un gran trabajo de parte de la preparación física y los médicos, y eso nos va a dar la ilusión de poder tener un equipo de verdad. O sea que, confíen, sean tranquilos. Más allá del número, como quede el resultado, confíen que con la Junta Directiva estamos haciendo un gran trabajo con ellos, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la administración. Aquí hoy lo que ha mostrado es una concordancia y una unidad integral de toda la empresa en función de conseguir el objetivo. Así que yo los invito a que confíen, a la gente que confíe y que estén tranquilos, porque es que si no confían, no van a disfrutar. Yo quiero que disfruten. Preguntamos a otra mananda de WinSport, se prepara Harold Caicedo de Taquito con Marina. Gracias. Yo siempre he creído que para nosotros también es difícil, porque nosotros queremos preguntar en la B como se pregunta en la A. Y a veces no es lo mismo preguntarle a un técnico de la B como se le preguntaría a un técnico de la A por muchas circunstancias. Hoy me decía, por ejemplo, Morantes, es que jugar en esta cancha es diferente. Es que cuando se ganan tres partidos en línea en una cancha en unas buenas condiciones, no perfectas, pero para algunos campos de la B, el Pascual Guerrero es perfecto, comparado con eso. Yo quiero tocarle dos aspectos. Primero es el de la confianza, porque es que cuando se ganan tres partidos en línea el equipo comienza a llenarse de algo que antes no tenía, así jugara bien. Y era que no ganaba, ahora ya gana. Y lo otro es, alrededor de eso que usted acaba de mencionar, que es que Neider no podía jugar 90 minutos, que es que el Tecla no podía jugar 90 minutos, ¿por qué ahora sí Morantes y por qué ahora sí Farías pueden jugar 90 minutos? Yo pienso un poco también que son los campos. Hay que reconocer que América duró siete meses por fuera, errando por todo el país, jugando de visitante cada ocho días, y eso pesa, eso pesa en los equipos. Hoy el campo es el nuestro, América es un equipo de buen pie, requiere de un campo de eso para poder desarrollar el fútbol. Y creo que eso le ha ayudado mucho a ellos, pero también hay que reconocer que los dos muchachos están corriendo como peladitos, y están trabajando como peladitos, y son los primeros en la fila, y están metidos en su cabeza de que tienen que jugar 90 minutos, y por eso hoy a ninguno de los dos los toqué. En muchas ocasiones quise tocarlos, pero no, porque era también el reconocimiento a su trabajo, más allá de que tácticamente podían haber hecho otras cosas, pero era el reconocimiento a su trabajo. Bueno, creo que hay una gran disposición de todo el grupo, se ha ido logrando una unidad importante, una familia, disfrutan de los entrenos, disfrutan del trabajo, yo no quiero decir con esto que antes no, no, ahora lo están disfrutando, antes lo disfrutaban de la misma forma, lo que pasa es que coincidencialmente llego y encuentro que me entregan el Pascual Guerrero, yo creo que Fernando hoy siente, perdónenme, que me refiera a él, siento un poco de tristeza porque a él no le tocó eso, entonces también hay que reconocer que ellos hicieron un gran trabajo, pero siempre jugaron en campos que eran muy adversos para el pie que tiene el equipo. Para cerrar, pregunta Jaro Caicedo de Taquito con Marino. Profe, buenas noches, ya encontró en Zafra y en Víafara el tema de los laterales, ¿le gusta lo que están haciendo los laterales del equipo americano? Y un punto aparte para Aníbal Hernández, hábleme de lo que le está mandándose en la cancha que por supuesto es supremamente notable lo del uruguayo. Lo de Zafra y Víafara para mi gusto es muy bueno, además porque me da alternativas diferentes del equipo. Yo puedo ser potente por un costado y puedo construir por el otro. Entonces me da estratégicamente cosas para hacer. Y lo de Aníbal es lo mismo que está pasando con todos, se han llenado de confianza, los hemos soportado de alguna forma, hemos aguantado cuando han jugado mal, hemos aguantado cuando no les ha ido bien, porque sabemos de qué pueden dar. Lo mismo que me estoy haciendo con Rivera. Yo no, yo le decía hoy al presidente, yo no me puedo dar el gusto de dejar un talento de la condición de Rivera afuera, viendo el fútbol en la tribuna. Yo sé que Jesús, Rivera, Urueña hoy es diferente a lo que yo había visto de Urueña. Ellos van tomando el camino que es y pero hay que tener paciencia con ellos y es lo que hemos tenido.